Aprendí de cómo dividir qué es un guía de sitio, un guía especializado, un guía general. ¿Cuáles son nuestros trabajos? ¿Un guía general? ¿Un guía turístico? Un guía general, el guía de sitio y el guía especializado. Cada uno tiene un trabajo diferente. ¿Cuáles son nuestras obligaciones desde el momento que nos consideramos un guía? Nosotros no podemos abandonar a un turista en ningún momento. Tenemos que permanecer con tiempo. Nuestra forma de ser con ellos es la que nos va a llevar a que el turista vuelva al sitio. La manera como lo tratamos, la manera que se sienta parte de nuestra cultura más bien en la comunidad. ¿Qué son los siguientes que ustedes hoy estaban haciendo, tomando en cuenta todo el proceso de capacitación que tomaron aquí en la Antepete y que iban a aplicar acá? ¿Ya no estaban poniendo? Primero que todo, a nivel de la comarca, todos se consideran guías. Todos se consideran guías. Y no todo es guía. Lo primero hay que reubicar cada uno en su punto. El motorista es motorista, el que traslada es que traslada, el que es guía es guía y el dueño de la cabaña es una cosa. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que formarnos con grupos de cada uno y trabajar mancomunadamente para dar un mejor servicio. ¿Qué pasa? Yo digo que se está trabajando en una forma desordenada. Desordenada. Todo el mundo quiere hacer lo mismo. Y eso es lo que tenemos. Entonces tenemos que unirnos como pueblo para dar un mejor servicio.